Bonibar es muy chévere, muy chévere. Sí, me encanta, me encanta. Y, estrenas, yo estaba aquí como confundido con las canciones, porque hay un nuevo video, hay un nuevo video, ¿cierto? Y es que el álbum está buenísimo, el álbum está buenísimo. El álbum, lo que me mueve, ¿cierto? Sí. ¿Qué canción escuchamos, Natalia? La que acabamos de escuchar, se llama Lo que me mueve, igual que el disco. Listo. La idea era poder, lo que fuimos, creo que la embarré de nuevo, Pedro. ¿Vale? Entonces, al final, al final teníamos, ¿qué hago aquí, cierto, Pedrito? Y lo cual te mandé después. Ya le indico, mi estimado Andrés, aquí tenemos para compartir de nuestra... ¿Qué hago aquí? En segundo lugar, ¿sí, señor? Listo. Y arrancamos con Lo que me mueve. A propósito, para felicitar a nuestra invitada. ¿Qué tal, no? Muy hermoso video. Muy hermoso video. Y la voz fantástica. Ah, qué voz. Muy bello, Natalia. Entonces, para arreglar el problema, Pedrito, vamos a sumar una canción más. Lo que fuimos, ¿cierto, Natalia? Sí, que sí. Obligatoria, que es el nuevo video. Nuevo video. Pero Pedrito te preguntó por el video. Hablemos de los videos que han hecho, porque no es el primero, ¿no? Ya has hecho varios. Sí, he hecho varios videos. De hecho, este año ya he sacado tres sencillos, cuatro con este, Lo que me mueve, y cada video ha salido con su videoclip. Entonces, pues nada, ¿qué hago aquí? Aquí tiene su primer video, ese lo grabé con Shambo Films, y Adiós, que es el segundo sencillo, también lo grabé con ellos. Y este tercer sencillo, Lo que fuimos, y el cuarto que se llama Lo que me mueve, los grabé con una productora que se llama Viven Films, de Ana Silva y Paula Moya. Entonces, sí, ya tengo esos cuatro videitos por ahí. Cuatro videitos, ¿no? En el primer disco. Primer disco, cuatro videos. Ya está todo el álbum para escucharlo. Hay que sacarle tiempo, ¿no? Ay, Natalia, en estos tiempos de lanzamientos de solo una canción, de sencillos, perdón, como que uno ya pocas veces le da tiempo al álbum. Y contigo vale la pena. Es un trabajo que uno puede encontrar, lo ecléptico de la música. Siempre hago la misma pregunta, y siempre me molesta hacerlo, Natalia, porque es irnos a las etiquetas. O sea, yo te presenté como cantautora, pero hay mucho más. Es que creo que lo de cantautora o la música de canción es muy amplia, pero hay de todo. Pero cuéntanos qué escuchamos, no sé si quieras hacer como el recorrido de lo que recuerdes del álbum, porque es poderoso, tiene mucho pop, tiene R&B, tiene de todo. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad yo estoy muy feliz con este disco, porque precisamente como dices tú, cada canción tiene una personalidad un poco diferente, y buscamos que tuviera una personalidad un poco diferente con los productores del disco, que son Miguel Rico y Felipe Acero. Entonces, ¿Qué hago aquí? Que es la primera canción del disco, y la primera canción que produje y la primera que compuse. Tiene una onda más de R&B latino, de pop, y es una canción que habla un poco de cuando uno se siente un poco estancado en una relación y no sabe cómo salir de ahí. Es un disco autobiográfico y está en un orden específico, precisamente de unas etapas que pasé yo pre-pandemia y durante la pandemia. Lo compuse todo en el encierro. Y, bueno, esa es la primera canción. La segunda canción se llama Adiós, y es una canción que habla de decir adiós, de despedirse. Es una canción un poco más, parece ser alegre, pero realmente es un poco agresiva. En lo que fuimos, que es la tercera canción, es una canción ya de perdón, como de, listo, ya pasó el duelo, voy a seguir adelante, voy a agradecer lo que ya vivimos, pero sigo adelante. La cuarta canción del disco se llama Mirada, y es una canción un poco más sensual, digamos, es otro lado, digamos, de mí y otro lado del disco, que también está chévere y que vuelve un poco a ser R&B. Después viene Jazmín, que es una canción que le compuse al té, y al momento del té, que para mí es estar conmigo misma y como analizar cosas y sorprenderme con mis pensamientos. La sexta canción se llama Llévame, que es una canción que alude un poco a recordar al niño interior de uno, y esos sueños que uno tenía, que sabía desde chiquito que tenía, y como recordar a esa persona para poder seguir cumpliendo sueños y no estancarse. Y lo que me mueve es básicamente la canción que cierra el disco y la canción que le da nombre al álbum, y ya es una reflexión de todo eso que ya pasó, de esas seis canciones que ya pasaron, y de vivir en el presente, de no quedarse estancado en cosas del pasado, de pararle bolas a los detalles realmente importantes de la vida. Entonces, de eso se trata todo el disco. Suena muy sencillo, ¿no? Pero hay una profundidad, hay una profundidad. Yo creo que uno difícilmente tiene conciencia de todo lo bello que está viviendo, ¿no? Natalia, cuéntame, o cuéntanos mejor sobre la vaca. ¿Hiciste una vaca? ¿Cómo fue? ¿Cuánta gente te pudo ayudar con eso que imprimiste el disco terminaste de hacerlo? Porque, uff, es una banda completa. Es que, Natalia, yo creo que en concierto tú puedes hacer algo fantástico, guitarra y voz, ¿no? Pero, en estudio, es una banda potente. Sí, es una locura, es una locura. Sí, precisamente, este disco lo grabamos con varios músicos. Lo grabamos con teclados, con bajo, con, sí, con guitarras. Hay una canción que tiene trompeta por ahí. Y eso, sí, son canciones que son súper importantes y que efectivamente en vivo suenan bien diferente, en realidad. Estamos tratando de hacer como una onda bien diferente, pero es esa idea. En cuanto al crowdfunding que hice, a la vaca que hice, básicamente, llegué a un punto en el que ya había compuesto todas las canciones, ya estaba produciéndolas todo, y me quedé sin fondos y dije, ¿qué voy a hacer para terminar mi primer disco? Voy a proponerme poner como esta plataforma de Bach, un poco en el mapa también, porque siento que los artistas, de pronto, no tenemos tan consciente acá en Colombia que eso es una posibilidad de recaudar fondos, y siento que fue un proceso súper bonito porque simplemente yo ofrecí recompensas como el disco digital, libretas, camisetas, clases de canto, etc. Y la gente compraba esas recompensas, y al comprar esas recompensas, pues estaban apoyando mi disco y estaban apoyando mi sueño de hacer el disco. Entonces, fue súper bonito porque fue durante un mes, y logré recaudar 16 millones de pesos con la ayuda de 200 personas. Y gracias a ellos pude pagar todo lo que debía del disco, y lo que me faltaba aún por pagar, y pude tener como esta posibilidad de hacer los videos, etc. Entonces, pues sí, estoy muy agradecida por ese proceso, la verdad. Al que le gusta, busca la manera de verdad de realizar sus sueños, ¿no? Y ahí lo demostraste, y también todo el trabajo que tiene sacar un disco. Natalia, yo te quiero preguntar un poco lo que ha hablado Andrés, que tiene mucha profundidad el disco. Hablas del amor, el desamor, sobre todo sobre el amor propio y el autoconocimiento. Y quiero preguntarte, ¿te conoces a ti? ¿Has tenido esos procesos en tu vida? Y si los tuviste, digamos, durante las canciones o mucho antes. Bueno, pues este disco fue una terapia para mí completamente. Fue mi manera de reencontrarme después de terminar una relación muy larga, en la que me había perdido un poco a mí misma. No sé si les ha pasado, espero que no. Pero, pues bueno, me pasó. Y tomé la decisión de dejar a esta persona justo antes de la pandemia. Y a raíz de esto empezaron a salir, como todas las cosas que tenía un poco bloqueadas. Llámenlas canciones. Empezaron a salir las canciones. Y sí, empecé a darme cuenta de que un poco uno se tiene que poner primero en cualquier tipo de relación. Y a veces a uno se le olvida. No se trata de ser egoísta, pero sí de estar bien con uno mismo. Entonces me empecé a conocer a lo largo de la pandemia, a reconocer. Y siento que, pues nada, que estas canciones fueron la manera de hacerlo y la manera de expresarlo para que otra gente también lo pueda vivir y lo pueda sanar de la misma manera. Natalia, no sé si te suena este nombre. Juan Pablo Vega. ¿Te suena? Sí. ¿Qué pasó con Juan Pablo Vega? Cuéntanos. Bueno, pues Juan Pablo Vega es de mis artistas favoritos desde que yo tenía 15 años. Es decir, yo iba a Barsámico, que era un bar en el que él tocaba guitarra y voz solito sin haber compuesto una sola canción. Y soy súper fan de él. Y resulta que en agosto de este año él me escribió por Instagram y me dijo que quería que lo acompañara cantando una canción en un concierto en la Julio Mario Santo Domingo, que fue como el lanzamiento de su disco este año y su vuelta a los escenarios. Y pues nada, yo fui la persona más feliz del mundo. Me aprendí la canción en una hora para poder cantarla. ¿Lo pensaste o dijiste de una? Obvio, sí. No, la dije. De una, de una, por favor. Gracias. Te amo. Sí, no, fue espectacular. La verdad, pues nunca había cantado frente a tanta gente, tampoco en un escenario tan bonito. El equipo de Juan Pablo y Juan Pablo son personas maravillosas, talentosísimas. Entonces, sí, me siento muy afortunada porque fue como cumplir un sueño de repente. Y pues nada, empezar a sacar música también permitió que él escuchara mi música y que quisiera trabajar conmigo también. Entonces, sí, pues esa fue la experiencia con él. Qué bello porque uno escucha a Juan Pablo y ojalá hacerlo con audífonos, ¿no? Sí, total, total. Es muy bello. Bueno, Natalia, te pregunté por los músicos que te acompañaron. O sea, es que musicalmente suena contundente. Háblanos un poquito de quién te acompañó aquí y si ellos van a ser siempre la banda de base. Ok, entonces, bueno, primero Miguel Rico produjo cinco canciones del disco y grabó todos los teclados del disco. Él fue el pianista de Juan Pablo Vega durante casi ocho años y coproducía con él también. Felipe Acero fue el productor de otras dos canciones y fue el baterista de todo el disco también. El bajista fue Eduardo Fajardo. Tuve tres guitarristas invitados que fueron Daniela Cabrera, Andrés Herrera y Juan Francisco Rincón. Y en el bugle, John Guerrero, perdón. Esos fueron como los músicos que participaron, que a la final no parecen ser tantos, pero pues bueno, es un montón de trabajo. Y la banda en vivo realmente va a ser Eduardo Fajardo y Felipe, que son los que participaron en la banda. Y Andrés Leal, que es un guitarrista productor de Carlos Vives, es un guitarrista que yo amo, adoro. Amigo mío de hace diez años también, todos son amigos míos, somos cuatro los de la banda. Vamos a intentar hacer una banda un poco contundente con pocas personas en vivo, esa es la idea del concepto. Y estamos reimaginando las canciones para que en conciertos venen un poco diferente al disco. Bueno, ¿ya tienes algo de fechas? Es que no te quiero apresurar, pero ya se están reactivando los conciertos. Sé que no es fácil, ¿no? Pero ¿tienes alguna idea de cuándo se puede hacer ya algo en vivo? Sí, yo estoy planeando ya el concierto de lanzamiento del disco para el 9 o 10 de diciembre, estoy concretando las fechas y el lugar. Pero en todo caso habrá un concierto ahorita en diciembre y empezaré a hacer conciertos ya más acústicos también este mes de noviembre. Y también los estoy terminando de organizar en redes, pues van a enterarse de toda esa información. Pero sí, estoy súper emocionada porque por fin, por fin va a poder sonar este disco en vivo. Cuéntanos un poquito esa experiencia de lo que fue la grabación del videoclip, de lo que me mueve. ¿Y creería que una aventura vacacional se volvió videoclip? Cuéntanos qué pasó ahí. Sí, fue un poco eso. Fue muy curioso porque yo tenía un viaje en septiembre de este año y la canción iba a salir en octubre. Yo estaba súper preocupada porque no tenía un videoclip para esta canción y dije voy a hablar con Ana y Paula, que son las de Viven Films que hicieron el videoclip anterior, lo que fuimos. Ellas me dijeron vamos a hacer una cosa, te vamos a hacer un plan de rodaje y tú misma vas a grabar tu videoclip con tu celular y con una GoPro en Santa Marta. Entonces básicamente me hicieron un plan de rodaje, me dijeron las horas a las que tenía que grabar, los lugares a las que tenía que grabar, qué cosas grabar. Yo les iba enviando cositas, ellas iban editando y ese fue el resultado del video. Después simplemente fue hacer color con Mónica, que trabaja con ellos, Mónica Bustamante. Y pues nada, fue súper bonito porque fue muy auténtico en la medida en que yo lo grabé, junto a mi familia también que me grabó y me ayudó a grabar el videoclip. Increíble, ¿no? O sea, tú sola. Sí. Bueno, la familia también ayudó, pero... Y el video es fantástico. Sí, está muy bien. Esas imágenes en el agua, ¿hubo un poco más de dificultad? ¿La tuviste que hacer varias veces? ¿Tú las viste y las repetiste? ¿O eso salió así, siempre bien? Pues yo grabé un montón de contenido, digamos, grabé mucho, mucho contenido y lo que hice fue enviárselo a Paula y a Ana, que son las directoras del video y las editoras y las que tuvieron la idea. Y ellas cogieron lo que les gustó y lo fueron armando, me fueron preguntando y así fue, así fue como lo hicimos. Por eso te digo que fue muy auténtico, fue como grabar mi viaje, grabar las cositas que me interesaran y ellas armaron una historia a partir de eso. Santa Marta, ¿no? Hay que ir. Sí, uf, espectacular. Yo nunca la había conocido como tan a fondo y uf, me encantó, qué gran lugar. No, te confieso que no lo conozco, pero con el video quiero ir, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Lo antojaste, Andrés. Sí, mucho, mucho. Por favor, oyentes, Natalia Medina, lo que me mueve, lo que me mueve. Natalia, muchas dudas. Cuando se estrena un álbum, por lo menos en Spotify, ¿se pueden seguir teniendo lanzamientos sencillos o hay para el álbum? Pues bueno, yo lo manejé, como te comentaba, lanzando tres sencillos y con el cuarto sencillo se lanzó el resto del disco. Ya ese lanzamiento, ese cuarto lanzamiento implica que ya ese fue como el lanzamiento final de las canciones y ya la gente puede escuchar todo el disco completo. Bueno, cuatro de siete está bien, ¿no? Sí, sí, es increíble. Está lindo porque la gente todavía quiere escuchar cosas nuevas y lanzar el disco, las canciones que faltan, es una manera de hacer eso. Yo siento que los artistas independientes, bueno, creo que en general, se están moviendo a punta de Spotify, ¿no? O sea, como la dinámica de Spotify. ¿Tú has pensado un poquito más de rebeldía, no sé? De sacar un video de otro nuevo sencillo, perdón, de un sencillo del álbum que no hayas utilizado para ponerlo en tus redes, en YouTube, o de pronto es una gran inversión y es mejor invertírselo en una canción que no haga parte del disco. ¿Qué has pensado, Natalia, a futuro? Porque se lanza el álbum y comienza el trabajo, ¿no? Para que todo el mundo lo conozca. A ver, sí, yo creo que está lindo seguir haciendo videos, pero sí es importante como ponerle un poquito más de atención a la música. Aún tengo un videoclip que tengo ahí guardado, que no sé aún si voy a sacar o no de una de las canciones del disco, pero en todo caso ya estoy componiendo canciones para el nuevo disco, ya estoy en plan de grabar ese segundo disco el próximo año, entonces sí, creo que tengo que calmarme con los videos, que me encantan, pero me tengo que calmar y empezar a hacer esa música nueva para que haya cositas nuevas el próximo año. Yo estoy aquí en tu Instagram y primero, si no es una foto preciosas, me encantan. Y bueno, me llamó mucho la atención también que digas como vocal coache. Sé que has dictado ya clases como profesora en varias instituciones, pero pues me llamó la atención, digamos, ese título que tú pones ahí. ¿A qué das referencia? ¿Es diferente, digamos, a lo que haces en el aula de clases? Sí, digamos que vocal coaching es un trabajo que hago también de la mano de las clases de canto y es principalmente voy a estudios de grabación, ayudarle a gente a grabar cosas específicas, por ejemplo, o le ayudo a locutores o le ayudo como a otras personas dentro de su ámbito de trabajo. Ahorita justamente estoy trabajando en una serie de Disney que va a salir el próximo año como coach vocal de los actores, entonces pues estoy muy emocionada. Es una serie en la que Carlos Vives está haciendo la música, de hecho, está súper bonita, que se llama El Club de los Graves, entonces pues nada, ese es un poco el trabajo que es aparte. Ahí, siguiendo esa línea como académica de la cual Laura te pregunta, encontré que estás certificada en el método de Somatic Voice Work, ¿qué es eso, Natalia? Cuéntanos un poco. Bueno, Somatic Voice Work es un método que yo amo, yo fui a estudiar en Estados Unidos como en el 2015, hice la certificación de este curso y es básicamente un acercamiento a enseñar, a partir de las necesidades del estudiante, como no tener un pensum general, como lo que uno tiene que aprender cuando canta es esto, sino este estudiante tiene esta voz, ¿qué vamos a hacer a partir de eso? Y empezar a trabajar a partir de la voz propia de cada estudiante, entonces de eso se trata un poquito Somatic Voice Work. No, está fantástico, yo creo que nosotros podemos ser buenos alumnos, ¿cierto Andrés? No, pues lo que necesitamos es de su ayuda, es que ya la cosa es que la entrevista se está terminando y comienza ahora la consulta gratuita. Natalia, ¿qué consejos nos das para, no solo para cuidar la voz, sino que suene más bonita? Yo envidio a mis compañeros, ¿quién tiene mejor voz aquí? En la emisora, Julián, me pone a hacer una cuña y es fatal, ¿cómo haces tú un trabajo con locutores en una serie? ¿Qué les dices? ¿Cuál es la clave? Bueno, en principio con actores funciona más como a partir del personaje que tienen que hacer, depende del tipo de personaje que tengan, tienen que buscar diferentes voces, pero si se trata de personas como que quieren cantar o que quieren buscar su voz, yo les aconsejaría eso, basarse mucho en su voz hablada. Se trata un poco de quitar tensiones, y de quitar tensiones tanto mentales como físicas para poder cantar y poder permitir que la voz salga, entonces se trata un poco más de eso. En cuanto a locutores... Mentales, ¿como qué? ¿No puedo? ¿O como qué? Eso con una regla yo creo que Natalia los hace funcionar. Mentiras. No, no, no. No, mentales, porque sí hay mucha gente que viene con traumas, de pronto un profesor una vez en la vida me dijo que yo no podía cantar nunca, o gente que de pronto le da susto cantar duro, o le da susto subir, o le da susto bajar. Pero tu profesor estaba como mal de oído, Natalia. No, no. Ejemplos. Ejemplos. Que uno le pregunta como, no, Natalia, yo no sé cantar. Un profesor me dijo que no tenía voz, entonces tú nos ayudas ahí. Yo no entendí bien. Este profe está mal de oído. Sí, no. Lo bonito de esa labor, digamos, que yo hago, que es mi trabajo principal, es precisamente que es como una terapia. Siento yo que es como una especie de musicoterapia, para que la gente encuentre su propia voz. Entonces siento que eso es como lo importante de ese trabajo, digamos. E invito mucho a la gente a que no le tenga susto aprender un instrumento, no le tenga susto aprender a cantar, porque todo el mundo puede hacerlo, a cualquier edad y en cualquier momento. Qué lindo eso, Natalia. Qué lindo. ¿Te puedo preguntar por algo no tan lindo? Claro que sí. En el álbum tú hablaste de una relación, de la necesidad de terminarla. Hablaste del encierro y hablaste también de la oscuridad. ¿También se plasma en el álbum? Lo digo porque yo sentí lo contrario, la libertad y la luz. ¿Qué tan oscuro fue ese momento de la composición y qué tanto se plasma en la música? Sí, precisamente el concepto del disco es que va de la oscuridad a la luz, como del encierro a la libertad. Por eso la primera canción es ¿Qué hago aquí? La segunda es Adiós y la última es Lo que me mueve. Entonces sí, digamos que yo no estaba en un lugar tan chévere, estaba en un lugar en el cual no quería estar hace mucho tiempo y no lo había querido aceptar. Entonces, de hecho agradezco mucho esa relación y agradezco mucho el final de esa relación porque siento que me ayudó a liberar toda esta música y me ayudó a entender que se podía hacer un disco, que se podía salir de una relación no tan chévere, que se podía salir de un lugar que me hacía desconocerme un poco. Entonces, pues nada, esa es un poco la oscuridad de la que venía, como un lugar de bloqueos emocionales, que me enfermaba todo el tiempo, que no decía las cosas, que me sentía como atrapada un poco. Por eso se llama un poco Lo que me mueve el disco. La idea es de ahí en adelante pensar únicamente en eso y todo lo que venga con eso, pues aceptarlo. ¡Qué fuerza, ¿no? ¡Qué fuerza! Natalia, ¿has compuesto nuevas canciones? ¿Para dónde van? Bueno, hay canciones que son un poco, pues siguen siendo introspectivas, de todas maneras, pero estoy en la búsqueda de componer canciones sobre temas diferentes, como también para ayudarle a la gente, como que siento que eso es una cosa que es bien importante para mí, que la gente se pueda sentir identificada, que puedan como sanar sus propios demonios con la música. Entonces, pues, nada, estoy buscando componer canciones que tengan que ver más con otra gente, tomar historias de otra gente y poder ayudarles a sanar también de esa manera. Entonces, estoy en ese proceso. ¿Hay qué? ¿La música como remedio? Como remedio, exacto. Como remedio. ¡Qué bello, ¿no? Pues, Natalia, qué placer poder escuchar tu música. Te felicito por el álbum. Muy bien hecho. La música está fascinante. Y, Pedrito, yo te tengo un poquito confundido, culpa mía. Vamos a escuchar qué hago aquí. Qué hago aquí es como de la primera etapa, ¿cierto? Entonces, podemos decir que es la canción más oscura, ¿no? Ya escuchamos. Ya habíamos escuchado la luz. Así que vamos como por ese primer momento, que es poderosa, porque así se abre el álbum. Natalia, por favor, nos avisas dónde va a ser el concierto, con qué banda vas a estar y también los conciertos que vas a tener acústicos, ¿no? Ahí queremos también verte. Estamos pendientes de ti siempre. Claro que sí. Muchas gracias. Ahí me pueden seguir en redes como Natalia Medina Music. Pueden buscar el disco ya en Spotify, lo que me mueve Natalia Medina. Pueden buscar los videoclips que ya grabamos en YouTube, como Natalia Medina también. Suscribirse al canal. Estén súper pendientes de mis redes que voy a estar dando toda la información de los conciertos. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Me siento muy a gusto pudiendo charlar de esta manera. Gracias, Andrés. Gracias, Laura. Gracias, Laud. Y, pues nada, acá viene qué hago aquí, aparentemente. El silencio me envuelve. Gracias. 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 Gracias.